RAS CLAP Ya esta, el primero que quiera guerra Ya sea DJ o sea artistas Arranco la cabeza Uuuu Que esta pasando Los marquinos Estan muy rotos Pasa pasada Everybody they are gonna dance to the tinga When I chunak me who knew she dance to the linga Si la frianjeta nos quiten mi amigo finga What is this fight? To the world, D&T, Krispy Y love dance, por ahí de Cadillac Y también pulodan, Randalman Edelton y de la capital Tirando su paso el stand Ya, mira la morena Meneando el bambam, parece una modelo Una movie star, pasa pasa La gente quiere bailar Con los frenes, todas las dial Dial Súbale el volumen y chotea las dial Vamos pa la calle, todo el mundo a bailar La gente estamos esperando, uno es corriendo más Es quieren cruz la foto y la volvió jota Súbale el volumen y chotea las dial Vamos pa la calle, todo el mundo a bailar La gente estamos esperando, uno es corriendo más Es quieren cruz la foto y la volvió jota Súbale el volumen y chotea las dial Vamos pa la calle, todo el mundo a bailar Vamos pa la calle, todo el mundo a bailar Súbale el volumen y chotea las dial Van atzcreas ¡Gracias! 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 El que quiera guerra, busque su uniforme El que se transforme, que se transforme Yo estoy esperando que la bronca se forma Meterle un poco de tiroide a los deformes Mi nombre ya gasta Jonka Los panis pegan el norte, West y eliza Hay artistas en estos tiempos que se ponen como bitch No ha llegado carnaval y ya se están poniendo blitz Cuando se forma la guerra se comportan como bitch El que se transforma, que se transforme Que traiga su pardilla y que se transforme El que se transforma, que se transforme Yo hago que mi chaca la punta mala se transforme El que se transforma, que se transforme Que traiga su pardilla y que se transforme El que se transforma, que se transforme El que se transforma, que se transforme El que se transforma, que se transforme Que traiga su pardilla y que se transforme El que se transforma, 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 que se transforme Yo a busqué a mi chaca, la puta mala se la formen. Es que se transforma, que se transforme. Que traiga su pandilla y que se transforme. Es que se transforma, que se transforme. Yo a busqué a mi chaca, la puta mala se la formen. ¡Ya está! ¡Es que está! Yo lea, ya tú sabes. La próxima vez trae la metra a la AK. Y trae todos los fangetes que tiene que traer. ¿Sabes cómo, ah? Ey, Alfred. Tú sabes qué hora son. Yo de Uruguay. Yo no sé cuál es el enredo ni la tiradera. Cuando van a tirar puyas, tiren directo y con nombres. Tú sabes qué es lo que es. Yo no estoy hablando mucho. Yo soy el rey de la piratería. Y le voy a dar una orden a los piratas. Es que no está con Quieren Cruz y es que está mal conmigo. Ya tú sabes qué es lo que es. Plancha a todo el mundo, loco. Un millón de copias de la piratería. Los demás en el semáforo. Yo Uruguay. Proyecto Ariel. EKV. Secuaz. Lente loco. DJ Ika. DJ Nor. DJ Moffer. ReggaeMusicPanama.net. Ya tú sabes. DJ Fer Punky. Jajajajaja. Jajajajaja. A Ropin. Panamá y radio. Esto se llama AsQuierenCruz.com. Yasta. Skelda. Crime. Choting a todos los manes en todos los países y todos los yatas que van a querer en cruz. Yo no me meto con nadie, ni jodo con nadie. Eso no dan conmigo. Porque este año estoy volando patas y arrancando cabezas. Poco es soldadito, es mentira. Yo en Uruguay nos fuimos. Boom. DJ. Hey, baby.